Las unidades TAROL FAG han sido desarrolladas para las disposiciones de ruedas de ferrocarriles. Estas unidades se pueden montar y desmontar en serie utilizando el dispositivo hidráulico y móvil TAROL FAG en combinación con los correspondientes sets de herramientas. Para empezar, se debe aplicar la pasta de montaje FAG en los ejes. Se preparan e instalan las herramientas específicas de la aplicación. Durante la colocación del rodamiento mediante deslizamiento usando el cilindro hidráulico, es importante seguir girando en todo momento el anillo exterior para evitar daños en el mismo. ¡Gracias!